El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web www.gerenciaparatos.com donde tienen la colección completa de nuestros programas de radio y televisión, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos y muchísimas, muchísimas aplicaciones. Hoy, hablando de emprendimiento, vamos a conversar sobre los organizadores y la fuerza que tiene la tercera Expoferia Internacional de Chocolate. Por eso nos acompaña su representante, la licenciada Leudis González. Bienvenida a Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Explícanos cuál es la misión de la tercera Expoferia Internacional del Chocolate. Sí, bueno, gracias por la invitación. La tercera Expoferia quiere servir de vitrina para los pequeños artesanos y productores de cacao y de chocolate de Venezuela. Quiere mostrarle a los venezolanos todo lo que se está haciendo en el sector y, bueno, queremos romper un récord Guinness, queremos motivar. ¿Cuál es el récord Guinness? Va a ser la moneda más grande en chocolate del mundo, va a ser un bolívar. Ah, porque sí, sí va a ser el bolívar fuerte, realmente. Y rico. Mira, las personas que estén interesadas, bien sea en participar, pueden acudir, ¿cómo pueden hacer para tener acceso a ustedes? Pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales, arroba fundatierra por el Twitter, arroba fundatierra por el Instagram, a través de nuestra página web fundacionnuestratierra.com y los teléfonos de la oficina 0212-751-0834. ¿Hay tiempo para aquellas personas que están dentro del sector de la chocolatería, la producción de cacao y todos los negocios conexos con esto? Todos consumimos chocolate, ¿todavía hay tiempo para inscribirse como expositor? Sí, tienen chance todavía para llamar. Pueden llamar a la fundación y con gusto allí le darán información. Vamos a repetir, por favor, los datos de contacto. Arroba fundatierra, Instagram, Twitter, Fundación Nuestra Tierra en el Facebook, en la página de la fundación fundacionnuestratierra.com y a través del 0212-751-0834. Aquí veo también que tienen un canal de YouTube, TV Cacao. En TV Cacao pueden ver todo lo que nosotros hemos grabado, que hemos realizado en los últimos tres años. Qué bueno, mira, otra cosa interesante es el hecho de que este es un sector importantísimo, que entiendo que también exporta. Estamos exportando el cacao en este momento. Sí, casi la mitad de nuestra producción es directamente para exportación. Porque a veces uno se come un chocolate suizo y quizás el cacao con que se produce es nuestro, ¿no? Pudiera ser, sí, pudiera ser. Bastante posible. Yo siempre recuerdo cosas anecdóticas. El famoso cacao chuao. Háblame un poquito de los tipos de cacao rapidito. Nos quedan un segundo. No, bueno, chuao es uno de nuestros cacaos más emblemáticos a nivel internacional. Tenemos cacao porcelana, que es el mejor cacao del mundo. Se da al sur del lago. Tenemos el criollo, trinitario y forastero son los principales. Pues muy bien, muchísimas gracias a los organizadores de la tercera Expoferia Internacional de Chocolate por participar aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciaparatodos y visitar nuestra página web Gerencia para Todos. Mire, tenemos que comentarle una actividad empresarial de emprendimientos extraordinarios que se van a reunir en la tercera Expoferia Internacional del Chocolate que se va a efectuar del 1 al 4 de octubre en el Bolíedro de Caracas. Esto está organizado por la Fundación Nuestra Tierra. Por eso nos acompaña su representante, la licenciada Leudis González. Leudis, muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias a ti por la oportunidad. Quisiera que me hablaras de la Fundación Nuestra Tierra. La Fundación Nuestra Tierra es una organización sin fines de lucro que nace en Caripito, Estado de Monagas, para apoyar todo lo relacionado con nuestro pueblo y poder generar actividades que permitan un desarrollo económico en Caripito. Y es que bien. Yo recuerdo siempre Caripito, porque yo trabajé en la industria petrolera hace muchos años, como un polo petrolero. Sí. Ahora tú mencionas que también hay una serie de actividades que tiene Caripito muy interesantes. Sí, potencial, potencial realmente turístico que se debería desarrollar. El río San Juan es el segundo río navegable de nuestro país. De allí la industria tenía un puerto petrolero hace algunos años, que lo cerró hace más o menos 30 años. Y nosotros pensamos que ese espacio está allí disponible para desarrollar. Para desarrollar nuestro pueblo. Caripito tiene un excelente cacao de calidad certificado ya. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Cacao criollo. Ah. Es criollo igual. Lo que pasa es que, bueno, estamos promocionándolo para que la gente lo conozca. Es de buena calidad. Tiene sus características organolécticas. Estas son especiales, pues muy buenas. Yo quiero un chocolate de esos ya. Te lo vamos a traer, no te preocupes. Ahora, la Fundación Nuestra Tierra es el organizador principal de la tercera Exposfera Internacional de Chocolate, que tiene muchas actividades. Vamos a concentrarnos en todas esas actividades que tiene esta Exposfera Internacional de Chocolate, que se va a efectuar en el Poliedro de Caracas del 1 al 4 de octubre. ¿Qué actividades tiene? Sí, bueno, tenemos conferencias nacionales e internacionales. Tenemos también talleres para los interesados. También vamos a tener la segunda edición de La Reina del Cacao Venezolano. Es una forma de promocionar nuestro cacao y nuestro chocolate. Quiero estar en el jurado. Ah, qué bien. Ya tenemos los 24 participantes de cada estado. O sea, es un trabajo interesante. Hay muchísimas actividades. El concierto, hay un concierto de la Orquesta Sinfónica de Caripito. Muy interesante. El sábado, eso va a ser el día sábado, vamos a tener también un concurso de música regia que se llama La Voz del Cacao. En esta oportunidad es música regia. Estamos creando su primera edición, es para motivar. Estamos tratando de alcanzar casi todos los sectores que podamos, con el tema del cacao y el chocolate, para motivar a que la gente se entusiasme. Primero, a sembrar cacao. Los venezolanos tenemos allí una alternativa, porque tenemos el mejor cacao del mundo, de nuestras tierras nace el mejor cacao del mundo y creemos necesario motivar a la gente para que se anime a sembrar, para después nosotros poder hacer chocolate. Excelente. Dinos, por favor, los puntos de contacto para todas las empresas, emprendedores que quieran participar y también para el público en general, por favor. Sí, bueno, pueden comunicarse con la Fundación a través de las redes sociales, arroba Fundatierra, para Instagram, para Twitter, Fundación Nuestra Tierra en el Facebook, fundacionnuestratierra.com a través de la Internet y a través del 0212-751-0834. Muchísimas gracias a la Fundación Nuestra Tierra y a su representante, la licenciada Leudis González, por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión Síguenos en arroba Gerencia para Todos El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26,588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Como ustedes saben amigos, nosotros hacemos mucho énfasis al emprendimiento venezolano y es el caso de la tercera expoferia internacional del chocolate que se va a efectuar en el poliedro de Caracas del 1 al 4 de octubre. Por eso nos acompaña la licenciada Leudis González. Muchísimas gracias por estar aquí en Gerencia para Todos. Leudis, quisiera que nos comentaras ¿Quiénes son los organizadores de la tercera expoferia internacional del chocolate que se va a efectuar del 1 al 4 de octubre en el poliedro de Caracas? Sí, bueno, los organizadores somos nosotros los miembros de la Fundación Nuestra Tierra. Vamos para nuestra tercera edición en el marco de la organización de la expoferia y ha sido realmente bien interesante todo este tema de generar esta actividad y que cada día ha ido creciendo no solo en anunciantes sino en público y las expectativas para la tercera expoferia para nosotros son inmensas. ¿Qué expositores van a participar en la tercera expoferia internacional del chocolate? Bueno, tenemos más de 120 en todo el tema de los stands. Tenemos allí de Vargas, de Monagas, tenemos gente que viene de Kirikire a traer sus productos, tenemos emprendedores de Miranda, por supuesto va a estar Cacao Macuare que ha sido uno de nuestros pilares en todo este tema de la organización. Oye, qué bien. Tú sabes que el chocolate es una de las cosas que anima muchísimo a la gente. Nosotros lo recomendamos aquí en Gerencia para todos realmente. Sí, es saludable. No solo que te levante el ánimo sino que es saludable. Te cuida el cerebro. ¿Ah, sí? Sí. Pues muy bien. Chocolate negro, claro. No, y el otro también que tiene un poquito de leche sabroso también. No, es sabroso pero es diferente. Claro, el otro es más... Golosina que alimento. Y el chocolate de una proporción mayor de cacao tiene unas propiedades impresionantes. Por eso los queremos invitar a la tercera expoferia internacional del chocolate que se va a efectuar del 1 al 4 de octubre en el Poliedro de Caracas. Mira, quisiera que también nos comentaras las actividades. Entiendo que tienen conferencias, talleres, exposición fotográfica, la voz del cacao, el récord guine, la exposición y tienen también un concurso, un reinado. Sí, es así. Háblame. Sí, bueno, tenemos la participación en las conferencias. Vamos a tener ponentes extranjeros que van a comentar cuál es la visión que los extranjeros tienen de nuestro cacao, especialmente los europeos. Traemos un representante del CIRAC francés, centro de investigación francés, que de verdad que le hace una secuencia bien interesante a nuestro cacao por el tema de la calidad. O sea, vamos a tener también participantes mexicanos y argentinos y españoles. Pues muy bien, mira, vamos todos a comer chocolates en la tercera expoferia internacional de chocolate que se va a efectuar en el Poliedro de Caracas del 1 al 4 de octubre. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos nuestros amigos de la Fundación Nuestra Tierra, aquí en Gerencia para Todos. Sigamos emprendiendo. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos.